Sí, tanto en lo personal me parece muy bonito poder anotar y aportar para mis compañeros lo que más se necesita de la unión de cada uno de nosotros para poder sacar adelante los tres puntos. Un partido que se generó mucha situación, no entiendo en la gente, no hay pacientes, no ha llegado de gol. Sí, pero bueno, nosotros tenemos que concentrar en lo que es, que es dentro del partido, para poder sacar adelante los tres puntos. Bueno, si se falla, bueno, ya está. Pasó y van a haber más oportunidades como se hubo y se supo aprovechar. ¿Cuál es el objetivo que tiene Vois para ese torneo? ¿Estamos sabiendo que en la apertura de la Olimpí también tuvo a ustedes preferido? Bueno, creo que terminamos en la apertura un poquito mejor de lo que normalmente estábamos durante toda la apertura. Siento que estamos para grandes cosas, lo venimos demostrando desde la FUM dos últimas fechas, ahora con esta fecha también. Tuvimos algunas cosas que mejorar en el partido que tuvimos amistoso con Alianza, pero siento que tenemos la misma ilusión, ¿no? De poder clasificar a un torneo internacional, o sea, está en relación. Rando, para Fútbol Deportes, felicidades por el gol el día de hoy. ¿Aciensas para ser el goleador de vuestra de la Olimpí? Eso es lo que quiero apuntar cada año, que se me presenta una oportunidad en cualquier equipo que tenga. Espero que el próximo año pueda tener la oportunidad igual seguir acá. Yo voy a seguir aportando cada partido lo mejor de mí para poder sacar a él los tres puntos. Y si es con un gol, mejor. Para recibir una apuesta con tu papá, no hay una situación especial. Ah, ¿cómo están? ¿Qué es eso? Bueno, yo como mi papá tengo una hermosa motivación, una hermosa motivación. Sé que estoy muy feliz por todo lo que él ha hablado, estoy orgulloso. Siempre lo voy a decir. Pero como también siempre te lo digo a ti, a varias personas, me toca a mí hacer lo mío. Obviamente los consejos que me va a dar mi papá siempre los voy a tener presentes. Siempre lo voy a escuchar, siempre va a ser mi consejero en el mero uno. Así que, a escuchar nomás y a hacerle caso. No, no, te digo, pero yo sé que tú eres esta, pero una apuesta ahí con el papá. No, 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 eso no. Tranquilo, en sí la apuesta que hacemos es que si hago vuelo o no. Así que, ahí estamos. ¿Pero, no? ¿Cómo objetivo personal está la selección peruana? Claro, o sea, tuve el año pasado también, tuve la oportunidad de poder estar convocado en un microciclo. Siento que no se me ha dado al principio de año Esas oportunidades que tuve el año pasado Pero no importa, cabeza fría y seguir para adelante ¿Este gol le quita presión ahora? Sí, se podría decir que sí Yo siento que el otro partido que viene Voy a entrar de la misma forma Para poder matar y poder seguir sumando Muchas gracias